rebeldes ni putas ni sumisas de gemalienas gemalienas lo leí estando en la india por cierto y para mí fue un despertar al feminismo y fiti fitipaldis porque cada vez que me subo al coche lo quito mucho me gusta muchísimo también el de rozalén aunque últimamente estoy escuchando mucho un chaval que se llama camilo un secador de pelo sería eso me crié en la peluquería de mi madre y desde bebé nos tenía en la cuna a mi hermano y a mí allí serafín enganchado a this is us mogollón a ser presentadora de televisión otra vez sí a eso jugaba cuando era pequeña en la peluquería de mi madre con los cepillos al colo de mi abuela en ferrol el colo es son las piernas los regazo pantín una aldea en la que mis padres nos llevaban a pasar todos los veranos porque tienen ahí una casita que estamos todos ya salvo que nos vamos a apurar que esta pandemia se va a acabar probablemente ese y que el protagonista de this is us me está siguiendo no me cabe duda de que lo mejor es la gente por nuestra diversidad lo peor de nuestro país ha sido no remontar el vuelo después de franco porque no nos han dado las herramientas porque porque mataron a muchos profesores de la escuela libre porque porque se nos deben lecciones de historia y porque hemos retrocedido una barbaridad con con la dictadura de franco cada vez no se están haciendo la piel más dura y por otro lado cuanto más nos dicen eso de calladita estás más guapa más feas queremos ser ese fue el juego de la derecha extrema y la no tan extrema en españa que las mujeres nos apoyamos que las mujeres nos respaldamos y que nos ayudamos y seguiremos haciéndolo pese a quien pese que la empatía se contagie tanto como el coronavirus la opce que dice mantente flexible y seguirás recto cuanto más te agachas más se te ve el culo